En el mundo de los videojuegos hay títulos muy buenos, títulos muy recomendables, pero también hay títulos obligatorios de jugar. Uno de ellos es Kingdom Hearts, aquella impresionante aventura que nació en Playstation 2. Una aventura que como ya sabréis dentro de muy poquito vamos a recibir en alta definición en una remasterización SS Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Pues mucha atención porque al parecer Square Enix hizo este título para atraer a nuevos fans a la saga, por supuesto también a los veteranos fans. Fijaos en estas palabras de Tetsuya Nomura, el creador de Kingdom Hearts. Me gustaría que tanto los fans nuevos como los veteranos de la serie pudieran disfrutarlo. Quería que los nuevos jugadores pudieran experimentar Kingdom Hearts y para los ya existentes poder entrar en la serie en preparación para Kingdom Hearts 3. Sentía lástima por aquellos que querían jugar a los originales otra vez, a pesar del aspecto tan envejecido que presentan ahora. Y también por la gente del otro lado del charco que no tuvo la oportunidad de disfrutar de Final Mix. Así que he aprovechado esta oportunidad para hacer el remake HD. Interesantes palabras desde luego y aprovechamos esta ocasión esta noticia para hablar también de otras palabras que dio uno de los miembros de Square Enix. En esta ocasión Emily Shoji, hace varios días desvelaba la edición limitada de un libro de arte en el caso de que reservemos este Kingdom Hearts 1.5 Remix. Decía, hoy tenemos noticias candentes sobre este título. Ya puedes reservar el juego, así que díselo a todos tus amigos y no te olvides de reservarlo. No solo eso, además de la edición estándar del juego, habrá también una edición especial limitada con un libro de arte que estará disponible en determinados puntos de venta, con dibujos de cada uno de los títulos que incluye este pack, pero será mejor que te des prisa porque estas versiones del juego seguro que se agotan rápidamente. Lo cierto es que esto lo dijo hace bastantes días, así que posiblemente ya esté agotada esa edición. Lo cierto es que el título, ya sabéis que llega el próximo día 13 de septiembre y llega a PlayStation 3. Sus creadores aseguran que va a ser la mejor actualización en alta definición que hayáis visto hasta el momento en cualquier videojuego. En cualquier caso, la próxima semana lo comprobaremos en primera mano. ¡Gracias!